Me han pasado bastantes días desde que se nos dio el aviso de esta nueva entrega que se agrega a la saga de Crash Bandicoot y que cada vez está más cerca. A pesar de que nos han ido enseñando cosas poco a poco con el trailer y los gameplays de los 3 niveles que ya salieron en la demo exclusiva para algunos creadores de contenido, aún sigue habiendo cosas que a varios nos llaman la atención, ya sea por saber cómo serán o el por qué son así. Así que hoy te traigo una lista de 5 cosas que me intrigan sobre esta nueva entrega de Crash Bandicoot 4 It's About Time, así que comencemos. El primer punto que me intriga sobre este nuevo juego tiene que ver con la trama del mismo juego, pues como ya sabemos se anunció que Crash Bandicoot 4 saldrá el día 2 de octubre de este año, al igual que el Crash Bandicoot On The Run, el ya conocido juego para celulares de la franquicia, el cual ya pudimos algunos probarlo en su versión beta. Sabemos que ambos juegos se desarrollan de la misma manera, viajando y derrotando enemigos para restablecer el orden entre las distintas dimensiones, pero la pregunta es, ¿acaso los jefes que ya vimos en la beta de Crash Bandicoot On The Run, también van a aparecer en el juego de Crash Bandicoot 4 It's About Time? ¿O se manejarán de distintas maneras? También hay que recordar que en el inicio del tráiler de Crash Bandicoot 4, se ve cómo es que Crash recoge las moras que parecen ser las que salen en el juego para celulares. Y aquí la otra pregunta sería, ¿acaso también van a formar parte del juego como alguna dinámica para pelear contra los jefes? Esto me deja mucho que pensar porque daría pie a una mayor amplitud en cuanto a dinámicas y jugabilidad, más allá de los movimientos y ataques clásicos que ya conocíamos dentro de la franquicia. Otra cosa que me causa conflicto tiene que ver con los micropagos dentro del juego. Bueno, para esto pongámonos en contexto. El juego, desde el día de su anuncio, nos avisó que si precompramos el juego, nos entregarán dos skins, una para Crash y una para Coco. Esto nos da un indicio de que podrían haber aún más skins disponibles para el juego. Y podrían llegar a ser tal cual y como se manejó en Crash Team Racing, comprarlas con la misma moneda que el juego otorga. Pero, ¡oh sorpresa! En la página de precompra de Xbox One, se encuentra un pequeño apartado que indica tener compras desde la aplicación. ¿Será que venderán skins que solo se pueden comprar con dinero real? O que podremos comprar la moneda del juego y posteriormente comprar las skins. Esto está de pensarse, porque actualmente a nadie le gusta tener que invertir dinero por cosas que el juego ya debería de traer desde un inicio. Ahora hablemos sobre la selección de niveles. Pues, para esto hay que recordar un poquito a la trilogía principal, en donde la elección de niveles tuvo varias modificaciones. Fue una isla en el primer juego, donde al avanzar te encontrabas a los jefes, entre comillas, aleatorios, pues no había una secuencia de niveles o algo establecido para el jefe. Y en el juego 2 y 3 de Crash Bandicoot, se utilizaron salas con aproximadamente 5 niveles y al terminar estos niveles había un jefe. Estas salas son conocidas habitualmente como los Warp Rooms. Pero en el nuevo Crash 4 aún no se muestra ni se ha dado ningún indicio de cómo será la elección de todos estos más de 100 niveles que nos están prometiendo. Incluso, la demo que salió solo muestra un pequeño menú donde puedes seleccionar alguno de los 3 niveles y listo. Así que nos deja a la imaginación cómo podría llegar a ser. ¿Será acaso que regresará el formato parecido al de las islas, solo que en este caso serán dimensiones? ¿O seguirán aplicando los ya conocidos y queridos Warp Rooms? ¿O acaso nos sorprenderán con algo fresco e innovador? ¿No lo sabemos? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Sé que a más de unos se les complicó un poco o se les hacían raros los movimientos de Crash en el Insane Trilogy. Ya fuera porque se sintieran pesados los personajes por el manejo de las hitbox y principalmente por la manera en la que Crash saltaba. Muchos moríamos a causa de brincar torpemente o de no lograr hacer el doble brinco como anteriormente lo hacíamos en la trilogía original de Playstation 1. Pues en el Insane Trilogy parece que solo puedes hacer el doble salto desde que inicias el primero hasta la parte más alta de ese salto. Pero si intentabas dar el segundo salto justo cuando Crash ya iba cayendo hacia abajo era casi nula su respuesta viéndonos obligados a caer y muchas veces a morir. Pues ahora por lo que se dejó ver en los distintos gameplays que andan circulando por la plataforma parece ser que los dobles saltos se pueden ejecutar en cualquier momento ya sea en seguida del primero, en el punto más alto del primero o incluso hasta cuando vas de caída. Espero que esto ya se quede así pues daría aún más libertad de movimiento entre los niveles logrando así evitar que se vuelva a sentir ese efecto de pesadez del personaje a la hora de saltar. Este último punto me llamó la atención ya que sabemos que se hicieron rediseños para todos los personajes y en la estética del juego para dar una sensación de estar jugando algo completamente nuevo por parte de Toys for Bob. Pero analizando más de cerca hay una de las animaciones que para algunos de nosotros nos resultó un tanto explícita y que nos hizo sentir mal de alguna manera. Estoy hablando de la animación que se ejecuta al perder una máscara de Aku Aku Anteriormente al explotar o chocar con algún enemigo Aku Aku solamente desaparecía y dejaba sus plumas cayendo Pero ahora la animación que se ve nos enseña cómo explota en pedacitos que salen volando por la pantalla mientras sus plumas caen. Pero esto nos detalla sin duda alguna el gran trabajo que está haciendo Toys for Bob Incluso en los detalles más pequeños del juego para que este sea totalmente disfrutable y tenga un muy buen aspecto tanto visual como jugable. Y si te preguntas por qué Cortex lleva a Aku Aku protegiéndolo en vez de Uka Uka Pues eso lo hablaremos en un próximo video Por el momento esto ha sido todo Cuéntanos en los comentarios las cosas que a ti más te intrigan o llaman la atención de este grandísimo juego No se olviden dar like, favoritos, suscribirse, comentar y nos vemos hasta el próximo video o directos Yo fui ShinySig y les mando un abrazo Cuchao Chau